No soy el mismo de ayer, el que iba enamorando Jamás no joder, el que iba ilusionando por el placer Ya no soy quien tú crees Me has dado la oportunidad para demostrarte que No soy el mismo de ayer, ya quedo en el pasado Que se acerquen a ver que está a mi lado Que se fijen muy bien Quien cambió este insensible rompecorazones Yo te amaré como a ninguna Te cuidaré más que algún tesoro He renunciado a esta vida Para hacer una nueva contigo Todo es pasado, que no te lo cuente Yo te lo digo Fui un insensible en el amor Pero eso ya no existe Me has dado la oportunidad para demostrarte que No soy el mismo de ayer, ya quedo en el pasado Que se acerquen a ver que está a mi lado Que se fijen muy bien Quien cambió este insensible rompecorazones Yo te amaré como a ninguna Te cuidaré más que algún tesoro He renunciado a esta vida Para hacer una nueva contigo